Don Pazocatillo En el naranjal Que salgan los guapos Que querían colear Que salgan los guapos Que querían colear Ya pasó el rebus No sé cómo fue Ya pasó el rebus No sé cómo fue Yo sé que me dieron Pero lo maté Yo sé que me dieron Pero lo maté No Pazocatillo En el naranjal No Pazocatillo En el naranjal Que salgan los guapos Que querían colear Que salgan los guapos Que querían colear Regalón Regalón No Pazocatillo Ya pasó el rebú, no sé cómo fue Ya pasó el rebú, no sé cómo fue Yo sé que me dieron, pero lo maté Yo sé que me dieron, pero lo maté ¡Sí, señor! ¡Patro Ramírez! ¡Voy a ver, Ricardo! ¡La figura! ¡Tócalo al pie que demoraba! ¡Ahí, Juan Pelayo, carajo! ¡Acorrión! ¡Para Roque, brazo! Oye, se ha corrido un papotro de león Un papotito ¡Con el alma! ¡Emil Herrera! ¡Salúdame muyísimo a Natra! ¡Fíjala, Ayolito! ¡Fíjala, Ayolito! ¡Fíjala, Ayolito! ¡Fíjala, Ayolito! ¡Fíjala, lim parabó! en el narajal que salgan los guapos que querían pelear que salgan los guapos que querían pelear que salgan pa que tú veas mi calor para que sí ¡Ae! ¡Gin! ¡Gin! ¡Nicadone! ¡Win Fredeste! ¡Nos juntamos ya! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae!